Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos. ¿Qué te pasa, loco? Así nomás. ¿Qué problema tenés con nosotros? De verdad. Ya, mirá. Ustedes están jugando con fuego, ¿eh? ¿Quién sería el fuego? ¿Vos? No, no, no. Ustedes están jugando con fuego. Bánquensela, ¿eh? Mirá cómo no tocó el fuego. ¿Vos sos el fuego? Bánquensela, te chorean. ¿Cómo chorean? Sí, chorean acá. Está mi abogado mirando. ¿Quién? Mi abogado Alejandro Nova que está mirando. ¿Cómo estás acusando de ladrón a mí? ¿Alejandro quién? ¿Qué problema es mío? Mi abogado, los abogados, cualquier cosa abogado. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Me chorean las perchas y me dan las de plástico. ¿Quién te roba una percha? Rata, van a los negocios, te dan un manojo así de percha por decir más... ¿Cuál es el problema que tenés hoy? Pero porque basta, me robaron tres perchas. ¿Tres perchas? El del noticiero que después de nosotros ya agarrita. A ver, tres perchas. ¿Te robaron tres perchas? Sí, tres. Te doy diez perchas. ¿Querés diez perchas? Diez perchas para Ruggieri. No, ¿por qué no le repartís a los...? Es el sueldo más diez perchas. ¿Pero por qué no las repartís acá? Sos cambión del mundo y estás peleándote por una percha. Pero, boludo, pero trae la ropa. Por una percha. Pero me voy en una plástica que se dobla todo el día. Pero joder, hermano. A ver, pará, loco. Pero déjense, joder. Pero ¿dónde te pensás que estás? Se enojó. Viejo. Vos, mamá. Pero de verdad estás haciendo un escándalo. Si se llevan una percha, lo que debe ser esto, se asesinan acá. ¿Sabés qué? Pero, Carl, ¿no tenías la percha tuya ahí? ¿No está ahí? Sí, me la afanaron de acá también. Joder, puta, no. Pará, loco, pará, pará. De verdad, viejo, no nos trates así, ¿eh? Hay bronca en el grupo. No nos trates así, ¿eh? Hay bronca. Pará, viejo. A ver, tanto quilombo, una percha. Hay gente que está mirando este programa y dice, ¿es Ruggeri? Sí, muchacho, es Ruggeri. Bueno, señores, los que están mirando, sepan, se chorean acá, chorean en los vestuarios. Entonces, si quieren la joda, va a ver como va a ver. Lo que están mirando, sepan que es el campeón del mundo de México 86, enloquecido por todos lados buscando una percha. Sí, señores. Buscando una percha. Ahí está. Ahí la tenés, la percha. Ahí está. Esta es tu percha. Bueno, ahora mostrá la que me llevo yo. Me lo muestran la otra. ¿Cómo vamos a arrancar el programa? Discutiendo que a vos te falta una percha. Y campeón del mundo. ¿Qué campeón del mundo que tuvimos que pagar nosotros? ¿Cómo? Campeón del mundo. El teléfono, por ejemplo. Bueno, pará de llorar. Sabés, la joda de... Pará de llorar, querido. Disculpenme. Ahora, una vez. Disculpenme. Salís campeón del mundo. ¿Te parece normal que vas a cobrar un premio de 20.000, 28.000 dólares? Otra vez. Y te dicen, te vamos a descontar el teléfono que hablaste. Fue un milagro que saliste campeón del mundo. Que yo hablaba una vez. Hablamos. No, no, no. Diego era el dueño del teléfono. Es cierto. Sí, enganchamos una línea. Mirá, ¿querés algo bravo? Enganchamos una línea. Oyo, ¿sabés por qué arrancó esto? Sí, no lo aguanto más. No, pero sabés, estábamos reunidos. ¿Qué es el partido? ¿Ya no podemos adelantar el partido? O sea, estábamos reunidos hablando del programa y el señor Ruggeri nos dejó encerrados. ¿Pero por qué? Contá todo. ¿Por qué los dejé encerrados? Porque estábamos haciendo la reunión, los muchachos estaban indomables. Escuchá, escuchá. Estábamos haciendo la reunión del programa, de pronto no vimos a nadie con Raúl, se fueron solitos en otro vestuario del guía, que es el jefe, que tiene vestuario solo como vos, los dos. Yo no tengo vestuario solo. Sí, señor, está solito. Los dos. Escuchá. Los dos. Y los encerramos. Los encerramos con ellos. Pero también, porque querían... Solo hacían la secundaria. Bueno, bueno, seguro. De los años que solo hacían la secundaria eso. Bueno, nosotros lo hicimos... Bien. ¿Sabés que sos un adolescente? Queríamos al chavo agresivo. No comió el chavo. No había comido. Agresivo te come un... Sí, por la gamba te come. ¿No anda el micrófono de Ruggeri? No, el Ruggeri o el mío. El chavo, el de chavo. ¿No anda? Vamos a cantar una canción. No, pero igual es tranquilo. ¿Sabés que te venís a hacer mala sangre? Ahí llegó las otras perchas. Ahí te ven las perchas. Mirá. Mirá las perchas que me debo de este. Mirá. Ahí las tenés. Esa es un lujo, claro. ¿Eh? Un lujo. No, una blanca. ¿Falta la del alambre, Ocá? La del alambre. No, el pantalón. Decí que no le poné el pantalón, sino... La verdad, la verdad, se puede creer. Un señor preocupado por la percha. Me da bronca la actitud que tiene tu gente. ¿Por qué no lo ordenás? ¿Cómo se van a robar una percha? Si te roban una percha... Vamos, recursos humanos. Vamos a decir que te querés hacer una presentación. No, ya recursos humanos. Vos, pará, pará, pará. Vos, pará. No, no, sí. Vos, trabé, los humanos. Vos, trabé, los humanos. Bueno, pará. Pero, pero, escúchame. A vos te parece llegar... A Planes. ¿Conocí a Planes? Sí, Planes. Sí, sí. A Planes. Soy Planes. Un genio. Un genio, claro. Claro, a vos no te haces lo de cuento que me hace a mí. No lo hace. Planes. A ver, vos te pensás que lo hace porque quiere. Hay que pagar los impuestos, Ruggeri. Pero, ¿cómo no? ¿Qué querés, vivir sin pagar los impuestos? Pero, como corresponde, hay que pagar. Salí con la... Era mi percha. Ahí está tu percha. No rompá la... No, hay pilata. Y la deja ahí. Le pido disculpas a la gente. Que sepan los amigos del diario Olé que Ruggeri no quería empezar el programa porque le faltaba la percha. No quiero del diario Olé. ¿Qué le habla al diario Olé? Son amigos míos. Y míos. Corta, mío, al diario Olé. Y el cholo. Son amigos míos. Son amigos míos. ¿Cuál es el problema? En algo esta nana ya. Nada. Buena reacción. Este agarra algo, agarra. No se traje de lo real. Y vos, algo así. ¿Por qué tenés que andar pensando siempre mal? ¿A mí me dicen de los impuestos? Blanqueen, guachos. Este hombre está loco. Todos pagamos impuestos. Este hombre está loco. Es increíble. Bueno, yo no hablo porque me da miedo esto. No, ya está, negro. Vos ya está, ya está. Conoció a Lizardo, Seba. ¿Apareció a Lizardo, no viste? Conoció a Lizardo en el comedor. ¿Conociste a Lizardo? No, conociste a Lizardo. Y a Esteban, perera. Estás viendo. Van a venir en un ratito las autoridades del partido. Y a ver. Y había otro comiendo ahí, mano a mano. Son las autoridades del partido que se va a jugar el 4 de agosto. Son las autoridades que quieren venir a firmar el contrato. Lo vamos a firmar en la semana. La gente de la organización. Para jugar el partido. Los derechos. Quiero los derechos futbolísticos. Sí, pero... Porque los derechos futbolísticos... No, no, no. Otro contrato acá no firma. Sí, no, no, no. Estamos... Oscar, ese es el problema con Ferrela. Las cláusulas. El problema con Ferrela. No tenés una a favor. Con Ferrela el problema que te cometen. Te meten en la cárcel, te traen acá, te siéntate otra vez. Ahora, ¿para vos esto es una cárcel? No, no, pero son unas cláusulas... Verdad. Soy acostumbrado a más simple. No podemos hacer nada. Al baño te dicen, culpa tuya es el problema tuyo. ¿Vos filmás a este mundo? Es que es fácil. Es que es el reality. Es el reality de Lucerys increíble. Qué fácil es la tuya, ¿eh? Estás así paradito ahí. Fácil, amiga, dame un partido. Quiero que lo relate, dale. No, no, no. Poneme un partido. Poneme un partido de fútbol cualquiera. Sin audio. No, es un género. Poné un partido de fútbol. Buscá un boca arriba, dale, relátalo. No, no. Vas a ver lo fácil que es. No. Dale, dale, dale. Dale, dale, a ver. Todos estos programas que hace a la tarde. No, sí, dale, dale. Te tirás ahí, ponés... Hoy vas a poner música, ¿o no? Dale, haz una cosa. Hoy ponés música en tu programa. No, dale, conducí vos, loco. No, primero tenemos que arreglar. Dale, dale, relátá. Relátá, dale. Relátá. Dale. Golazo. ¿Quién lo hizo? Cantalo, cantalo. ¿Quién lo hizo? ¿Eh? Go, go, go. Estos pibes no lo ponen. Alán Franco. Go, 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 go. A ver, pará. Yo te digo la jugada. ¿Viene el centro? Fuera de juego. No, no es fuera de juego. Primero de este. Y entra Alán Franco por el segundo palo y cabecilla. A ver, centro de Rigoni. Dale, cabecilla. Mirá el marcador lo que hice. No, está bien, ya vi el marcador lo que hice. Yo te ayudo. No, si dijiste que es fácil. Mirá, mirá este que largo. Mirá, mirá. Pero perdóname, dijiste que esto es fácil. Dale, vamos. Ahí lo podés, ¿eh? No, esto es fácil. Esto es fácil. ¿Qué? Esto, no, relatá. Hacé este programa fácil. Ya te dije que ustedes, los relatores... Hacé este programa fácil. Vení, dale. Buenísimo traigo. Dale, papá, conducís vos. Te veo a la tarde. Dale, conducís vos. Te veo a la tarde. Dale. Anda, cabezón. En remerito. Dale. ¿Por qué nos obligás a nosotros ponernos la ropa así? ¿Conducís el programa? Ponete, ponete. Bueno, dale. Dale. ¿Qué querés que haga? Conducilo. Dale, vamos. No, no, no. Dale, vamos, no. Dale. Arránca. Dale. ¿Conducí el programa? ¿A dónde te va? ¿Conducí el programa? Dale. ¿Conducí el programa? De ahí, dale. ¿Pero por qué te va a aparecer esos nene que... Vení acá. No, conducí el programa. Por favor. ¿Conducí el programa? Y si no tengo el toque ese que me da aquí. No, 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 no lo estamos diciendo. Amigo, denle en todo. Denle en todo lo que tiene cita. Bueno, vamos a hablar de... Pará, pará, pará. No, no, ahí, ahí. Ahí, pará del medio. Don Ofrio. Don Ofrio. Pará. Les voy a decir algo. No, no, del medio. A Mangioni no lo quisieron nunca. Si no, lo iban a buscar el primer día. Espera, pará. Señores, basta de dar vuelta. Maquillaje, ¿puede venir? Como fueron a buscar... ¿Cómo fue con Enzo Pérez? ¿Cómo fue con Enzo Pérez? Enseguida. No podés conducir, perdón, perdón. Así no se conduce. ¿A Mangioni qué dijeron? Así no. ¿Qué hicieron? Pero no se... Arreglate vos, salir del día y después venir. Pará, duro, pará. Vos tenés que estar parado ahí. Tenés que estar ahí, tenés que darnos juego a nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dale, de Mangioni hable. A ver, conducí, dale. Dale, más y... Dale, conducí ahí. No. ¿Conducí ahí? Sos un genio. No, conducí ahí. No, a ver. Dale, conducí ahí. Yo te espero. Te lo da. Que venga maquillaje, te tenés que maquillar para conducir. No, no, señor. ¿Por qué no? ¿Qué maquillaje? Maquillaje. El negro se maquilla también. Dejate, joder. Es parte de nuestro laburo maquillarnos. Pero vos por ahí, qué sé yo. Pero el negro se tiene que salir como venga. No, ¿te podés decir algo? Dale, vení. No, no. ¿Conducí vos? ¿Conducí? No, pues... Ahora, se está llorando. Fijate el corbatín que se compró. Mirá. La corbatita. Le debe haber quedado una fiesta con la hija. No, no, lo compró. Mandó a comprar. Es los chupines. Mandé a comprar. El saco hace magia. ¿Está chupinado? Más combina, mirá. Saco magia. Bueno, yo pensé que ibas a conducir. De verdad, ¿eh? Dale, dale. A ver qué dice el gallego. A ver las boludeces. Dale, ¿qué? Ahí me lo puso, no me ve. Pero tenés que pararte para conducir. Pará que me están hablando. Pero sí, pues... Ahí te está hablando. A ver, habla. Dale. Acá estoy parado. Dale. Eso te ayuda, te ayuda. Pará, tiré. Eh, Magu, esto es otra cosa, ¿eh? Todo más plano. Ese contrato quedó nulo, ¿eh? Otro precio. Dale. Maquillaje, maquillaje. Bueno, muchachos. A ver, ¿qué pasó con Magu? Cabezón, pará que viene. ¿Qué pasó con Magu? Viene a maquillarte. No, si vos te vas a meter cada vez que yo empiezo, te quedás afuera o te quedás afuera. Pará, cabezón, pará que viene a entrar la gente de maquillaje. ¿Qué pasó con Magu? La gente de maquillaje, ojalá. Ahí está. Hablen. Ahí está. Voy a hacer lo que hace el pollo. Bueno, bueno, boca, que él tenemos de boca. Explota el pollo otra vez. No, es de sopitar. Listo. Bueno, toro. La pasión. Por el deporte. No, pero, bro, cabrón. Pero, pero, cabrón. Dale, venía. Ya está. No, no, no. Qué crack. Por favor. Ya te hice la entrada. Dale. No, la rompió toda. ¿Sabes que es un genio? Ay, ay, ay. ¿Sabes que contratamos a un buen tipo? Bueno, un buen profesional. Toro, la pasión. Sos caro, pero sos bueno, güey. Me olvidé la otra publicidad que es medio complicado. Sos caro, sos caro. Sos caro, porque la verdad que sos caro. Pero sos bueno. Qué caro. Sos bueno, me quedé con. Maquillaje. Dicen que tenés una... Está muy blanco. Te pueden venir a tapar. Ya las chicas. ¿Te vienen? Las ojeras. No, no. Las ojeras. No, no, bueno. Voy a dormir un poco mejor, ¿no? No, no. Chicas no se quieren maquillar. No pasa nunca, ¿no? No, no. Claro, porque tiene miedo que lo... Tiene miedo que lo esté mirando clima. Pasa y saluda a punto rectamente. Paso, paso. Sí. Hola. Y decía que le había hecho falta. Y aquí estaba ahí. Y se tiró un gordo. Se tiró de los palcos viejos llorando. Y yo le gritaba, go, el gordo hijo de puta. No, el gordo. Y el gordo se tiró, lo tenían agarrado. Y lloraba y decía, alárguenme. Y se quería tirar ese día. Ese día. Ese día. Qué loco estaba. Me quemaron la casa, ¿qué querés? ¿Eh? Me quemaron la casa los hinchas de boca. ¿Después de ese hoy? En Ramos Mejía. No, no, te fuiste de boca arriba. Me fui de boca arriba. Mi vieja estaba bien, se quemó mi vieja. Me quemaron un coche, todo. Prendieron fuego fuerte. ¿En serio? Mirá si hoy pasara... ¿En serio? ¿Sabés dónde salí? En un diario una cosita así salió. Le quemaron la casa a Ruygen. ¿Sabés qué? Hoy estaría en la tapa. Eso te iba a decir. Pensaba eso. Mirá lo que... Hoy en el mundo estaría. Yo tampoco. Hoy está en el mundo. Bomberos, ambulancia, todo. Cabezón y... No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, después lo que dijiste que te... Fui a la casa del abuelo. No, tía, pero... ¿Eh? Vivo en San Justo el abuelo, vivía. ¿Y? Fui a buscarlo. ¿Y? Si yo sabía dónde vivía, vivía con la mamá y el papá. ¿Cuántos años tenías vos, Cabezón? Yo tenía 24. ¿24 años fuiste a buscar al abuelo? Al jefe de la barra de boca. ¿Y qué pasó? ¿Lo fuiste a buscar a San Justo, a la casa? Fui a la casa, hablé con él. Todo salió, me atendió. ¿Y? Y le dije que... Yo estaba como loco. Y me dijo, no, mirá que la banda mía, la primera línea, no la quemó. La quemaron unos pibitos que no los podemos parar. Le digo, ah, la quemaron unos pibitos. Dame los nombres de los pibitos, no me quiso dar. Y le dije, me vuelve a pasar cualquier cosa, vengo y hago un quilombo acá en tu casa. No me importa nada, viejo, madre, todo, no me importa nada. Y bueno, no pasó más nada después. ¿No pasó más nada? No. A mí me daba miedo uno que estaba en la hinchada que le decían el gitano. Sí. El gitano, no, el chueco. Era un asesino malo, malo. Ese sacaba y te mataba. A ese me daba miedo, ¿viste? ¿Qué? No, pero además pensá esto. Escuchá, pensá esto. Porque vos lo ves hoy a Ruggeri, grande, campeón del mundo, todo. Con 24 años fue cualquier pelado. No, pero escuchá. Tremendo, no. Un día en el banco federal... Ay, ay, ay. Que ya no está más, por eso lo nombro. ¿Por qué iban a cobrar ahí? Sí, nosotros teníamos... Guillermo Coppola era el gerente. Claro. Entonces, había quilombo, ¿viste? Con la hinchada. Y dicen, bueno, reunión con la hinchada. Cinco jugadores, cinco de la hinchada. El abuelo. El chueco. Los zapatos. El gitano. ¿Está abajo? Cabeza de porón. Ahí está. No, bueno. Yo sabía, yo sabía. No, no, no. Sabía que se debía. Salió un gráfico. No sé. Cinco de nosotros. El manzanito. Listo, cinco de nosotros. Llegamos a la reunión en la oficina del gerente del banco. Reunión. Entonces, era una pelea iba a ser. Entonces, ¿dónde nos peleamos? Iban a buscar un galpón. Y era, bueno, eran parejas. Y yo le dije, yo, abuelo con vos. Porque yo no quería el chueco. El chueco, digo, que se arregle cualquiera con el chueco. Porque el chueco no era, no era que te pegaba. Y una vez que vos estabas en el suelo, no. Él iba y te mataba. Entonces, yo no quería el chueco. Entonces, el flaco Gareca estaba cachocordo al galleguito Vázquez. Le tocó al chueco. Cuando le toca al chueco, empezó el galleguito. No, ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Para qué nos vamos a pelear? Salimos todos amigos. Había revólver en la mesa. No, no, qué jodido. Había revólver en la mesa. Iban a la concentración con los revólveres. Escuchá, amigo. Yo me comí la peor apretada en el 81 con Maradona, Brindisi. ¿Eso fue le quiero, no? Rodearon toda la candela. Rodearon toda la candela. Teníamos el teléfono ese gris solito. Que hacía así. Estaba Perotti hablando así, ¿viste? Sí, la mujer, mi amor, ¿cómo está? Y viene un negro y le dice, cortá el teléfono. Y le dice, Perotti, peor que ello. Y dice, ¿qué voy a cortar el teléfono? Ah, no. Agarró ahí todo el cable. Cortó todo el cable. El teléfono voló por la mitad de la cancha. Nos reunieron así, 100 negros con 100 revólveres. No me olvido más. Los revólveres negros así. Y hacían así, subían y bajaban. Yo tenía 20 años. Entonces hacían así. El abuelo decía, viste que nos alcanzaba ferro, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, claro. Hoy les venimos a hablar. Queremos salir campeones. El revólver hacía así, pim, pim, para arriba. Y todos, todos hacían así. Y Diego dice, no, abuelo, no. No, vos, se da el culo que con vos no es. Al otro día, bueno, le ganamos a todos, salimos campeones. Estudiante, el gol del loco gato que salió hasta la mitad de la cancha, se le había Perotti. 3 a 1 con 3 estudiantes. Qué cagada peor nos comimos con los revólveres. Mamita, lo que eran esos negros. Cabezón, a ver, vos cuártelo. ¿A vos te tocó Raúl alguna así fuerte? No, así te agarró la dulce. Esta agarró la dulce. Nosotros no teníamos... ¿Qué diferencias notás entre Boca y River? Diferencias. No, bueno, la que me tocó a mí en la época de los 80, River era como que ibas a Europa. Boca era un desastre, no teníamos... Escuchá, nos pintamos... Un día jugamos con la camiseta amarilla, con un fibrón pusimos los números. Una camiseta blanca. Una camiseta blanca, una blanca. Una camiseta blanca. Una camiseta blanca. Una camiseta blanca. Se robaban todo. Una mañana nos levantamos la candela, el aljibe de Armando había traído de mármol, un mármol no sé de qué país. Se habían choreado el aljibe, había quedado el agujero solo. Se robaban todo. ¿Y en repercusión? Nosotros agarramos, le hicimos una cama al presidente, le grabamos una conversación, lo llevamos a una casa, le pusimos, contratamos una empresa con todos, micrófonos, todo, las cosas que dijo. Y ahí lo grabamos y ahí lo echaron. Echaron a él, lo echaron a todos nosotros. Una banda nos fuimos. Pero le grabamos 90 minutos de los casés, 3 de casés de 90 minutos. Te de acá, los casés. El vicepresidente que tenés, que se roba todo, no, pero Rodríguez, no, si no es Rodríguez de apellido, no, muchacho que estás prófugo de la justicia. Todo así lo teníamos grabado. Al tipo. ¿Y en repercusión? ¿En repercusión qué? Boca y River. Son los dos. Son los dos. Son los dos y el fútbol se mueve por los dos. Y si, escúchame, los programas de qué hablan. ¿En alguna se siente más? Por ahí tiran el otro clásico, el otro, vos decís, el otro todo. El aliento, ¿se siente más en alguna que en otra? Son canchas distintas. ¿Qué quiere decir? Sí, que si ponés las dos hinchadas en una misma cancha, son parecidas. ¿Que una cancha suena más que otra? La misma gente, misma cantidad de gente, todo. Ahí, la cancha de River, tenés toda la pista, tenés, es muy grande. ¿Se siente más en la cancha de Boca? Se siente más en la cancha de Boca. Claro. Y no. En los palcos te tiran el café, vas a hacer un lateral, te tiraban los palcos viejos. Estaban todos así, ¿te acordás? Te tiraban el café en la cabeza. ¿Cuándo hacías un lateral? No, y cuando mean todo, los del palco, en una bolsa. ¿Cómo, cómo meen? Yo fui con San Lorenzo a dirigir y le digo al utilero, llévame un paraguas, porque son terribles estos de Boca. Me llevo un paraguas, se juntan en el palco, mean todo adentro de una bolsa, juntan la bolsa así y cuando venías en ping y te viene la bolsa en la jeta de meada. Entonces... No, me río, pero es una... Pero yo... Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Entonces, mirá las cosas que pasan. Entonces yo iba con el paraguas. Sí, me acuerdo, Seymar. El rusito que sacaba fotos. El Soylo Horvich. ¿Eh? El Soylo Horvich. Me acuerdo, Seymar. Iba al lado mío y le digo, escuchá, correte porque te va a caer la bolsa de meada. Entonces voy con el paraguas y veo la bolsa. Le hago, tac, con el paraguas, al rusito. No, no, no. Al fotógrafo, todo meado. No, no, no. Pobre ruido. Estamos en un programa de esos pilares. Es un gran. Bueno, es un gran. Señores, ¿algo más, Emi? Bueno, River, después de esto, ¿cómo seguimos? ¿Cómo? Quiero hacer el libro de Oscar Ruggiero. No, River, las armas. No, llegó Kai como lo recibieron. Contratamos a Ramos. ¿Qué es eso? Contá una más de River. ¿Eh? En River, contá. Una de River, contá. No, porque bueno, de River también tengo varias. El Negro Palma tenía dos revólveres. ¿Cómo dos revólveres? Dos, estábamos todos. ¿Los jugadores tenían revólveres? Estábamos todos armados. Habíamos comprado dos revólveres. ¿Pero por qué? Íbamos con el SS a la cancha que todos pensaban. Desodorante y un revólver. Desodorante, perfume, qué desodorante. Un revólver adentro teníamos. Íbamos ahí. Y cuando llegó Grigol, ¿viste? Habían dicho, ¿viste? Disciplina que venía a poner. Y fue un leipi en un tiro en el medio del estadio. Pegó una explosión. Y le digo, ¿qué hace, búfalo? Estamos recibiendo acá algo. Nos recibimos acá algo. A la noche tirábamos todo para el río, ¿te acordás? Probábamos las armas todas para el río. Y igual decía, va a haber un accidente un día, muchacho. Pero no nos podía pagar. Ahí le mandó Eugenio Sosa, nuestro productor, la imagen de Boca con los números. La mandó Maurito Palas. Sí, mira qué raro, ¿no? Porque Mauro me mandó una imagen de ese que la encontró. Sí, me escribió Mauro. ¿Le mandó? ¿Le mandó? De los muchachos de Boca con la camiseta pintada. Boca hacía de local, de visitante. Está en todas, ¿eh? Está en todas, Mauro. Boca hacía de local en otra cancha y teníamos moneda suspendida por la vengana Basile, fue en esa época. Tenía que jugar a 60 kilómetros de distancia. Era el reglamento. La vengana. Yo creo que la vengana pasó por arriba. Para mí no es un partidazo. Para mí eso está todo dado. Domingo. Venimos de un gran superclásico. Por los estilos, por los estilos. Y la cancha. Con agüita. ¿Eh? Ah, mojada de la lluvia. Pero no va a llorar el domingo ya. ¿Qué tiene que ver? Mira, va a llorar más el domingo. Ahí está, ¿ves? Mira, cabezón. ¿Verdad? Así jugó Boca. Así jugué. Casi ni sabés lo que agarró. Casi ni sabés lo que agarró. Un tipo de ahí, ¿no? De pedo que jugó, ¿eh? Arrastró la lesión todas las eliminatorias. Con un tipo le metió un rodillo. Se bajó del micro y le metió un patadón en la rodilla. Se escapó ahí, pac, le dio en la rodilla. ¿Pero sin querer? ¿Qué sin querer? Fue histórica, sí. Es histórica. Lo fue a lesionar. Primer partido de la eliminatoria. Y si no lo pudieron, no sé, ¿qué pasó con eso? No se recuperó en toda la eliminatoria. Jugó, se infiltraba siempre para jugar durante toda la eliminatoria. Y, che, íbamos caminando un millón de personas siguiendo a él, nosotros atrás. Y nos venían y nos decían, haceme firmar. Y le decíamos, anda, agárralo del hombro. Que le encanta. Que si vos le agarrás el hombro le tocás el pelo. Se volvía loco, ¿no? La piña que vimos pegar a la gente. ¿Maradona guapo, peleador? No. Por cualquier cosa. Cruzaba y cruzaba un coche y luego se agarraba piña. Qué lindo. ¿En serio? En la calle, en todos lados. Aparte hay una cosa... ¿A vos te quiere? Y qué sé, un día así... Estamos ahí. Nos llevamos bien. Eso lo hace grande igual. Nos llevamos bien. Tenemos buena relación. Son hermosos. Tenemos buena relación, pero no de amistad. ¿Vos te quiso llevar a la selección? Sí, sí, sí. ¿Y se peleó con Corondona mucho? Ajá. Eso sí. Hubiera sido muy útil. Sí, muy lindo. Hubiera sido muy útil. Sí, iba bastante yo. Sí, me acuerdo. Allá. Sí. No, a mí todas las miradas que me pegaban los dirigentes. Cuando entraba ahí a la concentración de la selección. Pero te respaldó, Diego, ahí. Sí, me banco y si entraba a la concentración... ¿Quién te dejaba pasar? No, no, el de Boca... Crespi. El Crespi, muy bien. Los otros, chispaculo, grondona. Sí, sí señor, sí señor. Rafa no, ¿eh? Porque no te dejaban llegar, porque iban ellos en primera, porque iban ellos a los hoteles, cobraban viáticos, iban la familia y nosotros no podíamos entrar a la cancha. Con Rafa no te petás, ¿eh? Por favor. Con Rafa. Con otro amigo Rafa no te metas. Sabino, ¿ven de lamparita? El impresentable ese. No me hagan ni hablar, ni hablarme acá de los dirigentes que tuvieron al lado de grondona que le siento... Ni que sí, ni hablaban. Ni opinaban, ni levantaban la mano. Mamita, querida. Teníamos que pedir, por favor, a ver si podía el día de Argentina, a ver cómo me podía mandar. En Sudáfrica, en Sudáfrica tenía un cartel así y me puse yo, me puse televisión argentina, periodista y viste cómo hay que hacer, encarar. Y los negros me abrían, me veían el cartel y ni leían. Y los negros me encaraba yo, como me veían que encaraba firme, pasaba y me mandaba por todos lados, con un cartel escrito por mí. Una vergüenza. Pero bueno, ahora está cambiando. Gracias a Dios. Me quedó claro. Bien, me gusta, ¿no? No me gusta escucharlo. Sí, sí, las cosas son... Pero queremos hablar con Maradona un día de esto, a ver si podemos hablar con Diego. Y dale. ¿Cómo no? Hay que hablar. Diego, que está en Instagram, la está rompiendo. No, en Instagram. La rompe toda. 40.rate. Actúa. Es una cosa. Actúa, no. Sí, sí, es un reality show. Ahora ya es su juguete, ¿no? Sí, sí, está mostrando todo cada vez que va a los entrenamientos del Al Fugiera. Ganó el otro día 3 a 0. En el domingo hizo una serie de sus mejores goles. No se puede jugar al fútbol. Eligió... No se puede jugar al fútbol así. No hay manera. El primero que eligió fue los que les hizo a Gatti el día que le hizo cuatro goles. Que había dicho que era gordito. No, dijo, ese gordito nos metió cuatro. Le metió cuatro. Mamito al baile que nos dio. Qué locura. No se puede jugar al fútbol así. Bueno, está en Pelegrini. Qué lindo, cómo... Qué lindo. Estás en todos lados. Estás en todos. Te veo siempre YouTube, Pollo Viñolo, YouTube. Te veo todas las historias que contás. Muchas. Te subiste a un avión y apareciste acá en la Argentina o qué pasó. Estuviste, no entendí la primera... Te subiste a un avión y apareciste en la Argentina. Ah, sí. Pero no, pero vengo dos o tres veces seguidas a Argentina, vengo. Sí, guachito. Vengo porque no puedo venir a mi país. Menito. Chedi Cabezón, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va, Cani? ¿Por qué no venís a saludar? Qué lindo. ¿Cuántas patadas que me dabas, eh? No, lo que te... ¿Cuántas patadas que me dabas allá? Con Montenegro, lo que te... Escuché, escuché tu mensaje. Escuché tu mensaje que me dejaste ayer en el teléfono. Que te crié, pendejo. Atendeme. Guachito. Claro. Que te crié yo. ¿Te acordás lo que era cuando... Linde, sí. Con Montenegro que te pegábamos de a diez patadas... Ah, ese negro, cómo pegaba ese negro. ¿Cuántas patadas que daba? De pollo, qué lindo. Sí, me mataba, sí. Qué lindo, escuchá. ¿Sabés que se está por jugar un mundial dentro de un mes, no? Sí, faltan... Faltan, creo que 60 días o 62, ¿puede ser? No, menos, menos, 50, Cani, 50. ¿Vos lo sabés? A ver cuánto... 50 días faltan, ni un par de horas. No. No, el otro día me dijeron 66. ¿Se equivocó? Pero boludo, el otro día ya pasó 15 días cuando te dijeron, ahora faltan 50. Bueno, creo que era el otro día, y a lo mejor fue hace 20 días. Pero para mí es como si pasaron 5 días solamente. Escuchá, que estabas... Por eso mi cuenta está mal. Estabas hablando recién del Mundial de Italia, y la agarraste con la mano. La agarraste con la mano en la mitad de la casa. Sí, soy un boludo terrible. Primero le tiraste... Soy un bobo terrible. Le erraste a un manotazo. Después le pegaste. Una cosa de loco. No, cómodo. No, uno solo. Fue... Le tiraste uno y le erraste... ¿Uno? Y a la otra la agarraste. No sé por qué. No sé qué se me cruzaron. No sé qué me pasó en mi mente. En mi cabeza. Con vos en la canta, con el articochea, el techo le ganaba. Se me cruzaron los cables. Una locura. Sí, tenés razón. Sí, es así. Yo lo venía diciendo. Yo creo que le ganábamos a los alemanes. Estoy segurísimo. Claro. Pero muy seguro estoy de eso. Porque si estábamos al completo, le ganábamos. Estabas bien, nene. Estabas muy bien en Trigoria. Estabamos bien. Estabamos bien y habíamos jugado un partido bárbaro contra Italia. Canin. Sí. Cuando llegaba esa limusina, es toda iluminada a la tardecita. Ah, era increíble. No, no, no cuentes eso, Oscar. Sí, llegaba todas las tardes a saludarlo acá. Era brillante. Nosotros que no sabíamos... ¿Estás hablando? ¿De qué mundial estás hablando? 90. O 94. 90. 90. No, no, no. 90 era un auto. Polarizado, pero era un auto. No era una limusina. En el 94 era una limusina. Babson College fue de cabeza. 94 era una limusina. En el 90 era un auto de vidrios polarizados. Que se empañaban. Es terrible limusina. En un momento. Qué lindo era entrar a Caña a saludar. Y te veía de una terraza. Te vi en uno de esos incursiones que hice dentro del vehículo. Lo veía al cabezón. Miraba. Claro, Bilardo que me decía. Andás a que ese nene de ahí adentro, me decía Bilardo. Sí, sí, de verdad. Me la contaste luego. O sea, Caña y se de ahí adentro del auto. No, a los dos días después el auto no entró más. A los dos o tres días ese auto no le dieron permiso. Y sí, sí, ya terminó el mundial. La seguridad. La que quemó, el mismo que la que quemó la bandera. La seguridad también no dejaba entrar ese auto. La cortó la bandera. Los mismos que quemaron la bandera. La cortaron. ¿Te acuerdas que Bilardo gritaba? Sí. A Italia. Qué lindo. Qué pedazo de jugador. Qué linda se dice. La verdad, Caña. Qué pedazo de jugador. Yo siempre digo que fue... Yo siempre digo... No porque al cabezón lo veo cada tanto. Siempre digo lo mismo. Para mí fue el mejor... Lo digo en serio siempre. El mejor central que he visto. Un ganador terrible, ganador nato. Era increíble. Muy inteligente para jugar, para saber cuándo... Cuando un jugador arrancaba y lo medía enseguida. Y veía si tenía miedo o no. Era terrible. Muy inteligente. Le hablaba. Era muy... ¿Te acordás Cabezón Bebeto? Viali. A Viali lo mataste. Ahí le diste dos patadas contra un... Y se fue. En el segundo tiempo no apareció. Viali me tenía terror. ¿Y eso que Viali? ¿Te acordás que me decía... Me decía... Me decía... Ruggeri, juguemos al fútbol. Y le digo... Y yo le decía... Sí, juguemos al fútbol. Hoy te voy a matar. Y se iba a la mitad de la cancha. No. Sí. 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 Pero ¿te acordás de Curitiba con Brasil año 1994? ¿Noventa y cuatro? Antes de ir para el Mundial 94 con Bebeto que arranca... Sí. Uno a uno salimos. Arranca Bebeto y Bebeto empezó a... Era rápido, ágil. Empezó a ser un par... Después se la agarró él en un córner, se la agarró con Renato. Le dijo cada barbaridad. El cabezón. No, Renato por ahí se la bancaba. Le dijo cada barbaridad. Nada, que si las digo... Terrible. Renato, Renato. Yo estaba a dos metros. Estaba a dos metros. Sí, tenía. ¿Cómo? Teníamos información de Renato por eso. Sí. Claro que teníamos... Sí, sabíamos. Sabíamos. Sí, sabíamos. Había un informe sobre eso. Intimidad. Sí. El cabezón tenía los informes de cada uno. ¿Qué? No, a Bebeto lo agarró cinco minutos, diez minutos, empezó a ser... Bebeto lo... Y lo... Le dio... Lo... Lo... Le dio en un costado. Y Bebeto lo dijo, tranquilo, Ruggeri, por favor. Amistoso, está el Mundial. Dijo, Mundial nada, le dijo. La próxima vez que me hagas eso... Yo estaba a diez metros, creo que también lo... Sí, lo escuché. Le digo, la próxima vez que... Que me hagas eso, no jugás el Mundial. Le dijo algo así. Le dijo, no me acuerdo ahora. Se fue a jugar a quince metros, Bebeto. Tenía un miedo. Qué lindo, cabezón. Qué alegría verte. Un ganador increíble. Muy lindo. Que vengas. Vení más seguido. Lindo también, cabezón. Bueno, te sigo siempre, cabezón. Que me escucha tus anécdotas. Tenemos cada una. Escucho muchas, porque yo muchas no me... Vos sabés que mi memoria me falla a veces, entonces yo muchas anécdotas las sé por el cabezón. Porque a veces alguna que cuenta no me la acuerdo tanto como él. Hay gente que tiene...